Prada, 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 Viernes 18 de Junio, Día de la Amiga, Calama Disco, Capo Paz, Tercera Edición DJs invitados, Nahuel Mazman, Frank Casteo, Jaime Crepar, Juan Cruz Murú y DJ residente, Emi Río Vélez Presentamos en exclusiva, el Efecto Megatron, el único lugar de Sudamérica con este efecto especial Efecto Megatron Día de la Amiga, Calama Disco, Carlos Paz, Tercera Edición